¿Cuántas chuchas de Halloween? Mamá, ¿qué has traído? ¿Qué es esto? Una calabaza Es novia ¡Cintia, qué chulo! Es un fantasma ¿Qué más tienes, Cintia? Un robo ¡Hola, qué bonito! ¡Halloween! ¡Hola! ¡Qué bonito, Cintia! Una araña Así Meto tus dedos ¡Oh, sí, es verdad! Las patitas de la araña Son tus dedos No mis patas Es mi dedo Y no tiene el ojo Más 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 Se me acaba aquí ¡Halloween!